Hola amigos, yo soy Rose Sosa y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa, La Habitación Roja, aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos, 32.1. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos mis buenos tecuchillomaníacos? Estamos aquí en otro episodio más con el maestro Ro en Opus Magnum. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches aquí con toda la energía de este viernes, ya fin de semana, pues agradeciéndoles también su tiempo, que nos estén sintonizando. Mi querido Cuchillo, una noche pues bastante lluviosa, una noche fría y lluviosa, en la cual pues aquí estamos con gusto, saludándolos, transmitiéndoles, este, y pues mandándoles la mejor vibra y agradeciéndoles por acompañarlos. Es correcto, es correcto mi hermano, sí, en efecto nos tocó la lluvia, este, como podrán ver, ando todo empapado todavía, pero aquí venimos a darles, este, el tema del día de hoy, como lo habíamos dicho con anterioridad. De hecho tenemos una leída de cartas pendiente, que solamente en cuanto se conecte, este, esta, esta chica que nos informe nuevamente, le vamos a dar la, la prioridad para poderle leer la, las cartas. Claro que sí, en cuanto, en cuanto se vea, en cuanto se, se, se conecte, vamos a empezar con ella, eh, pero pues de entrada, pues ya lo mencionaste, tenemos un tema, tenemos un tema de la semana que prácticamente va de la mano, si el tema de la semana va incluido con el tip, con este tip que estamos brindando todas las semanas, justamente para que ustedes en su casa se abran sus caminos, eh, tomen lo que les estamos enseñando, lo que les vamos dando, mi querido amigo cuchillo, es, es, es una parte de introducción, para que vayan también ellos tomando nota en sus casas, porque lo que vamos haciendo es que vamos introduciéndolos poco a poco al mundo espiritual, los vamos adentrando un poquito, eh, y de la mano, para que ellos, al momento de que trabajen, abran, eh, sus caminos de manera correcta. Sí, se introduzcan en la parte, ahorita, lo que vamos a hacer, que es el siguiente tema, que vamos a hablar de las velas, de las veladoras, de los colores, de todo eso. Entonces, aquí es importante que lo tomen en cuenta, para que ellos en su casa se trabajen, como te repito, se abran sus caminos, y todo esto que les venimos a brindar aquí, se los brindamos de corazón, para que ellos mismos, eh, se abran sus caminos, y salgan adelante, ajá, puedan vibrar positivo, y puedan continuar, pues, creciendo como seres humanos. En efecto, siempre, pues, las cosas las damos de corazón, chicos, y chicas, este, recordando que, pues, todo es un boomerang, ¿no? Lo que avientas al aire, pues, es lo que te va a caer, entonces, pues, que mejor aventar cosas bellas y maravillosas, aventar amor, paz, tranquilidad a la gente, para que, pues, eso mismo regrese a nosotros mismos. Entonces, eh, antes de iniciar, realmente, este, bueno, yo tenía que haber llegado hace una hora, pero bueno, por las cuestiones del tiempo, este, la verdad, me fue imposible, este, íbamos a retomar un poquito de la parte de lo del día de ayer, el tercer aniversario de Radio Mix Valle, eh, con el buen Alex, el cual le quiero mandar un, un saludo, un abrazo muy fuerte, el cual es, pues, nuestro productor, director, y todo, aquí, este, el buen máster Alex. Entonces, realmente, le quiero agradecer la gran oportunidad que, que nos está brindando a, al, al poderles, eh, dar esta información, y bueno, pues, este, felicitarlo igual por la gran trayectoria, tres años, se escuchan fáciles, chicos, pero realmente, créanme que no lo son, son tres años de, de aguantar, soportar, de altibajos, en el cual, pues, mucha gente, a los tres meses, pues, ya, deserta y goodbye, ¿no? Pero, pero aquí, en este caso, el buen Alex, este, un gran amigo y, y hermano para mí, eh, pues, realmente, le, le, le mandamos una gran felicitación, de parte de Tecuchillo Show, y Opus Magnum, entonces, este, pues, vamos a dar inicio a, 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 a nuestro tema del día de hoy, como les comentábamos, este, tiene mucha razón, el maestro Ro, eh, 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 realmente, eh, 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 realmente, eh, 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 eh emocionales, son emociones reprimidas, la garganta, el estómago, la cabeza, etcétera, etcétera, todo va de alguna manera enfocado de alguna, ¿cómo se le puede llamar?, una emoción reprimida, por ejemplo, las personas que quieren decirte algo y no te lo dicen, por lo regular se enferman de la garganta, a lo mejor hay algo que quiero decir y que no lo he dicho porque ando ya con la garganta cerrada, pero pues sí, o sea, esto es muy muy importante, la parte de las velas también es muy importante y primordialmente siempre antes de llegar a la parte espiritual, entramos con la parte física que son los cuidados chicos y chicas, por favor tengan mucho cuidado cuando prendan una veladora, una vela, debe de ser en un espacio principalmente abierto para que el humo, muchas veces se quedan con el humo dentro del cuarto y eso también llega a afectar, evitar que no estén cerca de una cortinilla, de algún papel o algo que pueda ser inflamable porque podemos ocasionar un accidente fatal del cual que no queremos la verdad que suceda, entonces primordialmente es la seguridad de ustedes, si son menores de edad por favor no lo hagan en casa, siempre acompañados de un adulto ya que vamos a ocupar fuego, en este caso pues puede ser un cerillo o un encendedor, el cual pues va a dejar una vela prendida o una veladora y pues puede ocasionar un accidente si no es utilizado adecuadamente, entonces primordialmente chicos y chicas, todas las personas que nos ven, de antemano un saludote, un abrazote y muchos besotes a las personas que nos están sintonizando ahorita y bueno pues vamos a continuar con el tema ahora sí importante y referente a las velas mi buen maestro Ro. Vamos a entrar de lleno a lo que es la parte de las velas, de entrada vamos a tener que es un instrumento que por sí solo pues no tiene como tal una influencia tan fuerte, pero a la vez sí comúnmente porque bueno es un instrumento que nos ayuda para dar luz, el simbolismo en la parte espiritual es el mismo, qué va a suceder o por qué utilizamos la vela, qué simbolismo, qué fuerza tiene la vela, venga, la parte importante es que la vela simboliza la luz y la luz nos va a conectar directamente con la parte positiva, con el bien, entonces al momento de nosotros tener una conexión con el bien, con la parte de la luz estamos hablando ya de una vibración positiva. Bien, posteriormente qué vamos a tener, qué significa trabajar con velas, el hecho de que signifique trabajar con velas es trabajar con elemento fuego, el elemento fuego significa la transformación, la destrucción, pero posteriormente la renovación, de las cenizas te surge nuevamente. La trascendencia. Así es, correcto, entonces esta parte, así la vela es un elemento tan importante porque literalmente a través de este rompemos o quemamos con lo que está atrás, con lo viejo, con lo queremos que se vaya y entonces lo convertimos en algo nuevo, la energía se mueve a través de lo que se quema y entonces así transmuta. Ojo, les vamos a enseñar cómo trabajar las velas, les vamos a enseñar cómo funciona una vela porque vamos a vamos a recordar esto, de entrada son elementos que nos ayudan también como un arte adivinatorio. La vela también tiene sus procesos y sus maneras de adivinar. Correcto. En este caso las vamos a mencionar para que nosotros también tengamos una correcta visualización de lo que estamos concretando o lo que queremos concretar más bien en nuestra parte para resolución. ¿Sí? Bien. Importante saber que las velas vamos a trabajarlas. Primeramente existen los colores. ¿Sí? Mi querido amigo, para que nosotros podamos influenciar la vela. Perdón que te interrumpa tanto maestro. Nada más para para decir ya está la chica que bueno a la que debemos la la que nos comprometimos a hacerle la lectura. Ok, ok, ok. De hecho ya está haciendo la pregunta la pregunta era empezamos con ella ya que bueno pues ya nos está esperando desde el programa pasado o continuamos con el tema de las velas y le damos continuidad más tarde. Este ok pues mira lo que vamos a hacer es que ya lo habíamos quedado y sí pues claro que sí se lo debemos con con todo gusto nos esperó una semana y ahorita nos está sentenciando muchísimo gusto le vamos a hacer su lectura por favor pues que nos mande su nombre ¿No? Que nos mande su nombre para empezar a trabajar. Ok bueno ella ella parece como Kat Michelle Sea dice buenas noches después viene el buen Daniel Venegas Méndez que dice pura buena vibra saludos bros mi buen Dani saludos gracias mi Dani nuevamente dice Kat Mitch Sea que es la chica que le vamos a leer las cartas dice mi pregunta para la lectura del tarot es ¿Cómo me irá de ahora en adelante en cuestiones amorosas? Ok tenemos nuevamente a Cadido ¿Cómo? ¿Cómo era? Se me olvida la verdad. En Cadi, en Cadi, en Cadi, en Cadi, en Cadi, en Cadi, saludos, que chi, cu, chi, yo, jajaja, saludos ro maestro, saludos vientos mi hermano, tenemos a Becky Rodríguez también de Lira que dice buenas noches, saludos, saludos, saludos Becky, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y Katia Mitch dice gracias, dice mi nombre es Katherine Michelle Sea. Chú Santillán lo está viendo carnalito, un besote mi hermano, te amo. Saludos, muchos saludos. Dice saludos bros. Saludos. Chú Santillán. Un abrazo hermano Chú. El Chú, el Chú. El Chú también. Ah, también al Chú y al Chú. A los dos. Un saludo. Aquí está el cuchillo y allá está el Chú y el Chú. Ahí están los otros dos. Aquí estamos. Bueno mira, nuestra amiga está pasando por un término, definitivamente hay una parte donde está teniendo una transición, una parte donde tiene que renovarse y simple y sencillamente ella tiene que dejarse fluir. ¿Qué sucede? Ella no tiene que sentirse culpable por lo que está pasando. Ella lo que nos está diciendo es que su trabajo está bien. Ok. Sí, lo que hizo ella está bien. Ella no tiene por qué sentirse mal si en determinado momento la vida, las circunstancias la llevan por otro lugar. Sí, porque aquí nos está hablando de una parte donde se detuvo comunicación, se detuvieron las cosas, pero definitivamente aquí posteriormente, amiga, nos va a hablar de parte de justicia y la justicia no le estamos hablando de la parte legal. No, no, claro que no. Aquí viene una situación donde es una mejora para ti porque te vas a sentir cómoda. Eso sí, tienes que ser muy clara en lo que quieres, definitivamente. Si estás deseando esta persona es así, pero tienes que ser firme. Sí, y en este caso lo que te está sucediendo te va a enseñar mucho, muchísimo. Estás aprendiendo mucho, amiga. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de esto vas a tener en concreción lo que estás buscando. Y definitivamente, posteriormente en tu ciclo vas a tomar mejores decisiones porque vas a, aprendiste a valorar las cosas y a ver las cosas desde fuera. Correcto. Desde una parte, bien, amistades, bien, este, aquí nos habla de que también eres una persona hábil, eres una persona que puede realizar tus acciones, te falta esa parte de fortaleza, tienes que reanimarlo. Y definitivamente, amiga, si la vida momentáneamente te pone en circunstancias donde te relacionas con personas, con amigos, con gente, pero no definitivamente en la parte afectiva como tal, quiere decir que lo disfrutes. Porque va a llegar, estás aprendiendo y la parte que te va a enseñar, pues definitivamente tuvo que ser dolorosa. Por eso te estás renovando desde transformación, desde adentro. Ella es muy de escuchar la parte femenina, se acerca mucho, pues a la amiga, a la madre y fíjate que le brinda buen consejo. Vas a tener mensajes, mensajes desafortunadamente si esperas una reconciliación o un algo, es muy poco probable porque las cosas están tensas y están complicadas. Entonces, ahí es donde la transición definitivamente lo que tiene que hacer la amiga es esperar, darse tiempo, valorarse, porque le va a llevar algo mucho mejor, pero muchísimo, siete veces mejor. Sí, entonces, porque la vida le va a poner una circunstancia mucho mejor donde ella va a realizar sus sueños y concreciones, pero también ligado a la parte económica, porque esa parte se estaba descompensando. Atiende una cosa y desatiende otra, es correcto. Entonces, aquí va a llegar la persona correcta, amiga, no te desesperes y esa persona te va a permitir que hagas tanto tu parte sentimental como tu parte laboral y que crezcan juntos. Entonces, no te desesperes, lo que viene es mucho mejor para ti, la parte sentimental va a ser buena. En efecto, lo que alcanzo a ver es que obviamente tuviste un dolor, tuviste un dolor de una relación amorosa que obviamente te marcó y de alguna manera no lo has terminado de sanar. Lo que necesitas ahorita es un tiempo de reflexión para ver qué es lo que tú realmente quieres. Entonces, si realmente quieres una pareja o realmente estás mejor sola o soltera, mejor dicho. Yo siempre he dicho que solos nunca estamos porque, por ejemplo, ahorita estoy acá con el maestro Ro, en el trayecto me vengo con otra amiga, bla, bla, bla. O sea, entonces, solos nunca estamos. Es aprender a estar solteros, aprender la lección que te está dejando esta ruptura, esta marca. ¿Duele? Sí duele y duele muchísimo, pero ¿qué crees? Son las mejores lecciones que puedes llegar a tener en tu vida. Si abres bien los ojos, tanto espirituales como físicos, te vas a dar cuenta que eso vino a tu vida, a dejarte una gran enseñanza que posteriormente vas a tener la capacidad de discernir cuando venga un charlatán en el amor o cuando realmente sea un amor verdadero. Sí, se va a levantar con fuerza y posteriormente ella misma se va a, es como decir, te espantas de ti misma y de lo que puedes ganar, pero en definitiva no tienes nada que perder, vas a ganar 100%, deja lo que tengas que dejar, deshazte de lo que te tengas que deshacer y crece, porque tu crecimiento va a ser grande. Más que espantarte, te está dando miedo dar el paso, ahorita está bien, date ese stop, date ese tiempo, reflexiona bien realmente qué es lo que quieres, para qué lo quieres, o sea, muchas veces añoramos una pareja, pero pues estamos bien dañados nosotros mismos, entonces primero es sanar nosotros, estar completo nosotros para que no recibas basura, porque luego estamos tan deseados del afecto y del amor que con migajitas nos conformamos y lamentablemente eso es el daño que te ocasionas tú misma, porque realmente vales muchísimo como todos nuestros televidentes, todas las radioescuchas de Radio Mix Valle y todos los seres humanos en general, todos valemos muchísimo, solamente falta que realmente te des cuenta del valor que tienes tú como persona, para que ya posteriormente tengas la capacidad, reitero, de discernir si la persona que viene a postularse como tu pareja realmente vale la pena, o si solamente es una pareja, llamémosla sexual, o tú lo podrás determinar, todos realmente sabemos, realmente sabemos, pero muchas veces no queremos escuchar la realidad, porque nos aferramos, pero nos aferramos porque no sabemos lo que valemos, y reitero, nos conformamos con migajas y moronitas, y no, realmente aprende a agarrarte el pan completo, el pastel completo, y si no llega ahorita, dale calma, dale tiempo, va a empezar a fluir el dinero, va a empezar a fluir el trabajo, va a empezar a fluir todo, y cuando menos te lo esperes, va a llegar el hombre de tu vida. Sí, es correcto, tiene que, tiene que empezar a, primero nos tenemos que querer para posteriormente, y ya de eso va a surgir el que necesitamos. Exacto. Que se adhiera a nosotros, y en este caso, pues, lo que está esperando es una buena pareja, y le va a llegar. Sí, sí, sí. Le va a llegar, solo calma, ten paciencia. Sí, perfecto, pues bueno, esperemos que haya sido de tu agrado, y te hayamos aclarado con amplitud, vaya pues tu duda, y si no, igual, háznoslo saber, si tienes alguna otra duda o algo, si sentiste que estuvo bien o mal, perfecto, estamos para escucharlos, para atenderlos, y pues, a la orden pa'l desorden, como decimos en Tecuchillo Show. Bien, entonces, mi maestro Robo, entonces, continuamos, continuamos. Continuamos. Bueno, aquí tenemos igual, dice Chus Antillán, saludos, ya lo habíamos mencionado, tenemos a Magui Correa, dice saludos, saludos Magui. Saludos Magui. Sí, un abrazo. Tenemos a Chus Antillán, como le dije, te amo, me dice, pero no tanto como yo, igualmente, un abrazo Ro, maestro, mi carnal Chus. Hermano. Tenemos a Eric Omar, Galicia Valdés, saludos. Ah, hermano, muchos saludos, aquí andamos, nos vemos en un ratito. Dice Kat Mitch, sea, sí, justo así, perfecto, perfecto mi Kat. Felicidades. Entonces, realmente aprende a quererte y a valorarte, este, de verdad vales muchísimo, aunque yo no te conozco por el simple hecho de tener vida, ya en el estar en el libro de la vida, ya valemos muchísimo, porque ya somos unas personas que fuimos vistos por Dios el creador y ya estamos aquí. Por ese simple hecho, ya valemos muchísimo. Entonces, mi Kat, no te me desesperes, no te me desanimes, al contrario, enfócate, te voy a dar una recomendación así en corto. Pero, enfócate en ti, ¿qué te gusta a ti? Lejos de complacer a la demás gente, complácete, aprende a complacerte a ti. Quiero un vestido, cómpratelo, mamacita. Quiero esta dona de chocolate, cómpratela, mamacita. Quiero una pizza, cómpratela. Que quiero estos aretes, cómpratelos. No forzosamente es la parte comercial, puedes también degustar de salir a caminar con los amigos. Y cuando digo amigos, que sean realmente amigos, porque luego nos confundimos ahí, salimos a la realidad, a tener relaciones sexuales con los disque amigos y terminamos más confundidos de lo que ya estamos. Entonces, realmente te sugiero, no doy consejos porque no estoy tan, bueno, yo creo que nadie es tan viejo para dar un consejo, pero sí te damos la sugerencia de que deberías darte un tiempo para ti, y, este, date gustos a ti, apapáchate tú, y de verdad, cuando te sientas ya así empoderada, sal, cómete la vida, ahora sí que a bocados y sin tema alguno, y solitas las cosas van a ir dando, va a llegar la persona indicada, el trabajo indicado, y todo va a empezar a fluir, tu dinero, el amor, la familia, los amigos, todo, 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 ¿vale? Un besote y un abrazo, Kat, con mucho respeto y mucho afecto. Entonces, continuamos con el tema de las velas. Claro que sí, bueno, mira, ellos en su parte personal van a ponerse a trabajar, nosotros lo que vamos a hacer es apoyarles con estos tips, porque, pues, también lo que queremos que sepan es que se les estima, se les quiere, y justamente de lo que se trata es de que viviremos positivo todo. Entonces, vamos a continuar, mi querido amigo Cuchillo, con los colores de las velas. Correcto. Bueno, vamos a empezar con la vela blanca. Bien, la vela blanca, ¿qué nos va a reflejar? Paz, tranquilidad, claro, pureza, también la podemos utilizar para el inicio del diálogo con oráculos, que básicamente, esto es muy básico, dependiendo del tipo de oráculo que se utilice, y también es utilizada básicamente para todo, es general. La parte espiritual. Claro que sí. Es fundamental, es como la parte fundamental de todo lo espiritual. Sí, correcto, es correcto. Entonces, es la base de la conexión directa, ya habíamos platicado. Bien, las velas, mi querido amigo, hay muchas maneras de prepararlas, ¿sí? Hay rezándoles, cantándoles, marcándolas, este... Poniendo de agua bendita, bálsamo. Dependiendo de la creencia, es la manera en que se marca. Entonces, en este caso, vamos a retomar, este... Habíamos hablado ya del color blanco, vamos a hablar del color naranja. Ok. El color naranja lo que nos va a ayudar a hacer es sacar las cosas que están detenidas. Concretamente, vamos a ponerle así las cosas que están atoradas, las cosas que están atrancadas, ¿sí? Vamos a utilizar la parte positiva de las energías y los colores para que viviremos en esa conexión. Si tú tienes una situación que ya tiene tiempo detenida, vamos a utilizar esa vela o esa veladora, en este caso, para que nosotros abramos ese camino. Va en contra de la desesperación. Es correcto, sí, te va a dar también esa pauta para que entiendas que a veces los procesos son complicados. Así es. Se detiene, a veces es ajeno a ti y se tiene que detener. Es muy importante, mi querido amigo Cuchillo, que entendamos que las velas también tienen el sentido como positivo o como negativo. Pero definitivamente no se trata de brindar el sentido negativo de las cosas, sino en este caso es ayudarnos a vibrar positivo. Por eso es que les damos únicamente la consagración y las partes positivas de las velas o de los colores para que no tengamos una contraparte, porque se trata de hacerlo bien. Es correcto. Bien, vamos a trabajar posteriormente con el color rosa también. ¿Qué va a significar el color rosa? Nos va a dar esa tranquilidad, esa paz, esa armonía familiar, esa situación de energía en unión. ¿Me explico? Nos va a brindar el respaldo, esa tranquilidad también y va a transmutar la energía negativa, pero principalmente en lo que es la parte de armonía, la familia. ¿Sí me explico? Así es. Así vamos a trabajar con esa vela para posteriormente vamos a trabajar con la vela de color verde. La vela de color verde nos va a ayudar justamente a concretar situaciones materiales, una situación que no se haya dado, pero estamos hablando no de dinero, sino de situaciones materiales, como bienes, como cuestiones atoradas. Sí, una casa, un auto, tu negocio, por ejemplo, que prospere. Sí, correcto. Ya, cosas fuertes, grandes. Bien, también es utilizada para la parte de la salud, ¿sí? Si tú estás mal, orienta tu salud en la parte positiva de la vela, la vas a quemar y esto va a transmutar tu energía negativa. Así es. Vamos a trabajar también con la parte azul, la vela azul. Esta principalmente ayuda mucho a la parte de la tranquilidad y a nosotros, por ejemplo, que trabajamos, nos ayuda mucho en la parte de la meditación, el desprendimiento, ¿sí? En esa parte de conexión espiritual también, porque te limpias de energía para que puedas así, entonces, por ejemplo, las personas que trabajamos en la lectura, ¿sí? Meditamos y a través de la meditación obtenemos también la iluminación. Así es. Las respuestas que estamos buscando, ¿sí? Bien, vamos a trabajar también, tenemos lo que es la parte de la vela café. La vela café la vamos a utilizar en cuestiones legales. Las situaciones que se estén atorando, vamos a trabajarlas con veladoras cafés para que literalmente... Fluyan. Sí, sí, trabajemos rápido, se abran las cosas, se den los procesos legales rápidos y concluyamos. Así, cualquier situación que tengamos pendiente en ese aspecto, la trabajamos con esa vela. Bien, vamos a tener también la vela de color rojo. La vela de color rojo, pues es principalmente utilizada en el sentido de la parte de la pareja, el sentimentalismo, ojo, pero no solamente es para eso, es para la parte emocional que vibre. Para que tú mismo te quieras a ti mismo y transmutes esa energía negativa, esa energía te va a canalizar y te va a dar esa fuerza, esa energía vibratoria positiva que te va a brindar como el taro que corretea el color rojo, ¿me explico? Exacto. Esa energía vibratoria para que tú crezcas y vibres de esa manera. También se utiliza en la parte del amor, pero en este caso no lo estamos enfocando a eso, lo estamos enfocando a la manera personal. Bien. General más bien, la parte general que es la parte de las emociones para que quede más claro, chicos. Correcto, mi querido amigo Cuchillo. Bien, ahora vamos a trabajar también con la parte oscura, la vela negra. ¿Qué significa la vela negra? Vamos a repetirlo esto bien. La orientación que le dé la persona es la que es la buena o la mala. Correcto. La vela negra, ¿qué significa, mi querido amigo? Esta, si tú tienes un mal, si tienes una energía negativa, si tienes un problema, si tienes un conflicto, tú con la vela negra vas a recibir esa vela, recibe la carga de energía negativa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que se va a llevar la energía oscura, ¿sí? Cuando tú te sientas mal, o nosotros en este caso, que trabajamos mucho y nos vibramos negativamente con energías oscuras, ¿qué hacemos? Trabajamos con vela negra, para que así repelemos todo esto, ¿sí? Correcto. Entonces, bien, aquí todavía nos falta la vela morada, esta nos va a ayudar a la parte de la transición espiritual, en la parte del ser humano, a la parte espiritual. Dejamos un poquito la parte material. De la parte física, de la parte física nos vamos a la parte espiritual directamente. Sí, sí, nos ayuda en esa transición, en esa transición de ser humano a espíritu, de ser humano a energía, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros estemos a siete grados, vamos a canalizar esa parte y la vamos a vibrar positivo, de ahí vamos a atraer la energía positiva. Bien, ya pasando con los colores, mi querido amigo Cuchillo, pues habíamos quedado, la parte de la vela es muy importante. Es correcto. Sí, entonces, quedamos que ya sabiendo qué color orienta la parte que estamos dirigiendo, vaya, nuestro asunto, nuestro caso. Trabajo, salud, dinero, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esto, ya sabemos qué color, en este caso, vamos a ubicar la vela porque la vela nos va a hablar desde el principio, ¿eh? Exactamente. Desde que nosotros comencemos a trabajar con la vela nos va a decir, ah, mira, tu asunto, vamos a ponerlo en este caso. Nosotros estamos atorados en la parte económica. Ah, nos faltó la parte amarilla. Ah, es correcto. La parte amarilla es la relacionada al dinero. Exacto, sí. El dinero. Sí, sí, sí. También se trabaja en la salud, mi querido Cuchillo, pero... Va más enfocado a la parte económica, sí, a la fluidez continua, cotidiana del dinero. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si trabajamos con la vela amarilla, entonces, porque alguna cuestión económica nos está deteniendo, vamos a tener que observar también, si nosotros colocamos nuestra vela de frente, sí, ok, esta va a ser la parte derecha y esta va a ser la parte izquierda. Ok, bien, de entrada, vamos a trabajar, la vela nos tiene que decir en su luz, en su cantidad de humo y en la manera en la que gotea. En eso nosotros vamos a ver cómo es que la vela va a hablarnos de nuestro problema. Inclusive, si está muy, muy fuerte el tema, hay veces que hasta cuesta trabajo prenderla. Sí, correcto. Porque hay que tener en cuenta que sí, existen los encendedores, pero lo más recomendable en un trabajo de una veladora, es con cerillos. Es correcto. Ah, tocaste una parte muy importante, nos hacen falta por aquí los cerillos, ahorita los vamos a manifestar justamente. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que en esta parte sí entendamos que nosotros trabajamos, lo ideal es para trabajar con el cerillo para encender nuestra luz. Correcto. Bien, entonces, en la parte femenina, la parte femenina vibra a energías negativas, entonces por eso es que la parte femenina tiene que trabajar al momento de encender, tomar el cerillo y hacerlo hacia adentro. Sí, la vibración no quiere decir que sea negativa, sino la parte negativa es la vibra y la persona masculina lo tiene que hacer de adentro hacia afuera. Correcto. Sí, para que vibre hacia allá. Entonces, es muy importante por la vibración positiva y negativa de las personas. En este caso, para no meternos en detalles de género ni nada, bueno, originalmente así es, no es que no trabajemos el inclusivo. No es que sea bueno o malo, solamente es que uno se va para un lado y el otro se va para el otro lado, independientemente, o sea, sea bueno o sea malo, solamente es una recomendación extra que se les da como tip. Si eres mujer, lo vas a hacer hacia adentro, si eres hombre, adentro hacia afuera. Es correcto. Punto. Bien, mi querido amigo, entonces, iniciamos, encendemos nuestra vela, creamos que es una vela de color, en este caso verde, porque, no, amarillo, porque estamos trabajando con la parte económica. Bien, al momento de encenderla, justamente, tiene que tener una vela, una flama uniforme, una uniforme y de buen tamaño, ¿sí? Esto va a significar que nuestra vela está trabajando bien, nuestro trabajo va a salir bien, la petición que orientamos va a salir correcta. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay lugares o hay veces que prende uno una veladora y la flama se está moviendo, saca chispitas, o sea, tiene mucho significado. Ahorita está entrando el macho roo directamente, cuando queda completamente uniforme, como lo dice, o sea, estática, no se está moviendo, no está parpadeando, no está haciendo ninguna otra cosa más que, como tal, una veladora prendida. Sí, 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 mira, tocaste el punto, porque todo lo que hace la veladora tiene un significado, ¿correcto? Bien, pasemos a la segunda parte, cuando tiene una flama muy, muy pequeña, la situación ya nos está diciendo de entrada que está difícil, que hay muchas situaciones en contra que pueden detener, incluso personales, incluso ajenas también. Bien, pero esto no significa que no se vaya a realizar, ¿sí? También tiene que ver... Significa que va a tardar un poco más... Esa parte es correcta, ¿eh? Porque posteriormente también tenemos que hablar de la duración de la vela. Si la vela se termina rápido y completa, quiere decir que tu trabajo quedó perfecto. Si tu trabajo o tu vela se tarda muchísimo, pues te vas a tardar mucho, ¿me explicó? Exacto. Bien, posteriormente vamos a pasar a la parte donde la vela sube y baja. Sí, así es, sí, es intermitente. Clasea. Ajá, bien, ¿cuándo hace esto qué significa? Que la cuestión está muy dudosa. Así es. Sí, incluso la persona también tiene dudas, ¿me doy a entender? Entonces, ¿qué significa? Que las dudas tanto pueden venir de la persona como de la situación que está. Es bastante conveniente continuar con velación, porque significa que la cuestión que estamos trabajando está demasiado dudosa incluso de resolverse. Así es. Todavía, todavía tiene tema, ¿me explicó? Sí, 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 sí. Aquí, chicos, chicas, tecuchillomaníacos, es muy importante que entiendan que son procesos y procedimientos y que esto literalmente lo van a tener que hacer de por vida. ¿A qué me refiero? A limpiarse, abrir sus caminos. O sea, no porque ya en algún momento tuvieron un buen trabajo, ya les está yendo chido, ya toda la vida van a estar bien. No, precisamente cuando estén en la cima es cuando más golpes les van a llover, es cuando más, lo voy a decir así, más madrazos les van a llover, chavos. Entonces, tenemos que estar sumamente preparados para que a lo mejor sí van a entrar, pero ya no te van a tumbar como a lo mejor estás en esta situación de que no encuentras el trabajo adecuado, no te fluye el dinero, estás mal con la familia, estás mal con los amigos, estás mal con tus hijos, estás mal con todo el mundo y con todos los seres vivos. Entonces, esto es lo que les estamos recomendando, tanto el Maestro Ro como Tecuchillo Show. La parte que les está explicando el Maestro Ro de las velas es para que ustedes sepan qué vela ocupar dependiendo el caso que tengan y dependiendo a dónde lo quieran enfocar. Entonces, es muy importante que sepamos cómo está trabajando nuestra vela porque así sabemos si realmente se está, de alguna manera ya se concluyó o bien hay que seguirlo trabajando. Como lo dijo el Maestro Ro, no significa que no se va a dar, significa que necesita un proceso, significa que necesita un poco de más tiempo para que se pueda dar. Pero realmente todo esto se basa en la fe, chicos y chicas, cuchillomaníacos, realmente esto es con fe. Lo vas a hacer y lo vas a hacer creyendo que va a pasar lo que tú estás enfocando en tu mente, ya lo habíamos dicho con anterioridad. Sí, 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 el decreto es muy importante, que lo decreten. Exacto. Esto me va a funcionar y me va a funcionar. Correcto, le vamos a dar un poquito de prioridad a nuestros radioescuchas. Claro, claro. Tenemos, bueno, a Erick Omar, ya lo habíamos saludado, puso saludos. Saludos, Erick. Reiteramos el mensaje de Kat, dijo sí, justo así, perfecto Kat. Tenemos a, bien, a la bellísima Rose de la Habitación Roja que nos pone saludos a cabina, chicos bellos. Un besote, mi Rose. Saludos, Rose. Aquí andamos a la orden, pal de su orden, que por cierto, de una vez aprovechando, el día lunes va a aperturar en la Feria de Chalco. La vamos a estar ahí apoyando toda la pandilla de Radio Mix Valle y, bueno, pues toda la gente que la quiera apoyar, a la bellísima Rose, que realmente canta formidable. Y, bueno, pues ahí los vamos a estar esperando. Este, no saben bien en qué horario, este, Ale, aún no sabemos el horario, pero esténse al pendiente en la página y en automático, bueno, igual en sus redes sociales de Rose para que ella misma nos empiece a dictaminar a qué hora nos vamos a escucharla. Y, pues continuamos aquí con Opus Magnum, checando el tema de las velas, un tema muy importante y realmente es una joya lo que le estamos dando, chicos. Realmente este aprendizaje, esta sabiduría que se les muestra, es porque reiteramos, no nos vas a llevar nada cuando trascendamos, ni el conocimiento te llevas. Entonces, pues qué mejor que ustedes sepan cómo protegerse, cómo salir adelante. Sí, y de buena manera, porque vamos a entenderlo así, el hecho de trabajar de esta manera, abrir puertas, ya lo habíamos mencionado, es, 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 pues es delicado. Correcto. Mira, por acá nos están comentando, mi querido amigo, para que continuemos, también nos tiene una duda muy válida, que de hecho era el siguiente paso. Ok. Nos preguntan, ¿qué, qué pasa cuando la, 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 la flama hace esto? O sea, nos falta. Que se está. Ah, sí, sí, se está moviendo, correctamente. Y principalmente, ah, perdón. No, adelante, adelante. Y principalmente, se mueve, y casualmente cuando no hay ráfaga de viento, cuando está todo cerrado, hay que tener muchísimo cuidado, porque normalmente cuando lo pones al lado de la ventana, está abierta y hay aire, pues es lógico que va a ser un, un efecto, o sea, sería algo ilógico que quede estática tu, tu luz. Este, hay que fijar en dónde la vamos a poner, reitero, no es muy recomendable en, en el cuarto, por esa, esa cuestión. Pues mira, de repente hay trabajos donde sí se necesita, pero no forzosamente. Exacto. Entonces, mira, vamos a darle respuesta a su, a su duda. La situación, ¿qué significa? Empieza a dar, girar en este caso, significa que las cosas van a tener sucesos inesperados. Se van a mover, ajá, puede esperarse cosas imprevistas, porque no está escrito, o sea, se va a mover drásticamente. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tiene que esperarse cosas que, que no tenía consolidadas, o cosas que no debía dar, dadas, no tiene que dar nada por hecho, más bien, ¿sí? Posteriormente viene otra parte que mencionaste, mi querido amigo, cuando está uno en, en un lugar cerrado, también luego las veladoras echan chispas. Ojo, esto no tiene nada que ver con el material que se haga, sino empieza, esto también es muy malo, ¿sí? Es muy malo que las velas echen chispas, porque quiere decir que hay mucha fuerza energética en contra tuya, ¿correcto? Que te está limitando y que lo que estás haciendo es para, para romper, como si literalmente estuvieras echando chispas, ¿no? Así, para quitarte la energía negativa. Están como forzando el trabajo, están como... Es correcto. Así, queriendo hacer que no funcione. Sí, te está, la energía negativa te está forzando a... Bien, por otro lado, tocaste el punto, mucho cuidado donde vamos a colocar nuestra, nuestra luz, nuestra... Bien, porque también luego, en ocasiones, estos lo que hacen es que se rompen, ¿sí? Bien, ¿qué significa cuando se te rompe el traste o donde colocaste tu veladora? Ahora sí, el recipiente. Bien, significa que tu trabajo está decretado, está hecho, que lo que hiciste, lo que pediste, te va a salir tal cual. Bien, rompiste con la energía negativa y eso es para ti. ¿Me explicó? Muchas veces piensan que es algo malo, ¿no? Pero realmente no es como cuando... No, 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 al contrario, mi querido amigo. Es como cuando traes un dije o una pulsera de protección y se te llega a romper vientos. O sea, eso quiere decir que ya te salvó de lo que te tenía que salvar, o ya te cuidó de algo que te tenía que cuidar, o ya te cumplió lo que te tenía que cumplir. Correcto, ya te abrió los caminos. Bien, por este lado, vamos a concluir con la parte... No, 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 no es cierto, la flama. La flama se humea mucho también. Ah, sí, la humea. Ojo, porque está simbolizando que hay muchas situaciones. El vaso o el recipiente o la misma vela como tal está humeando, pues quiere decir que la situación es bastante difícil y que muy probablemente vayamos a requerir mayor velación. Esto sucede, ¿por qué? Porque muchas veces adquirimos, reiteramos, somos energía. Y por el simple hecho de que un cuate, una chica, llámese quien sea, te empieza a envidiar, o sea, el simple hecho de decir, ay, joder, tal por cual, ¿por qué le está yendo chido? Ya te están enviando mala energía, ya te están enviando cosas negativas. Aguas, pero cuando sucede lo que está diciendo el maestro Robo es porque ya te están trabajando directamente. Y ojo, aguas, ahí sí tienes que poner mucha atención a todos los acontecimientos que van a empezar a surgir. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entrar en una especie de ansiedad, depresión, enfermedad, te vas a empezar a querer decaer. Entonces, ahí es cuando más ganas le tienes que echar, ahí es cuando más aferrado tienes que estar. Y no, y esto no me va a vencer a mí. Y bueno, dependiendo de la creencia, yo en mi caso, este, X, Y, este, lo podemos decretar. Va a funcionar y va a funcionar y a mí nadie me va a vencer porque el ser que a mí me protege es omnipotente, es omnisciente, es poderoso y no me puede dañar. Entonces, reiterábamos la parte de la fe, ¿no? Sí, sí, es muy importante la parte, reiteramos, la parte de la fe enfocada, porque eso es lo que le va a dar el sentido al trabajo, a todo el trabajo. Como lo dices, en ustedes, en meditación, en su parte, o sea, ustedes trabajen lo que es la parte física, trabajen la parte espiritual. Nosotros les vamos a decir el cómo lo hagan correctamente, cómo utilicen las herramientas correctas para que ustedes orienten su energía. energía, porque no solamente, mi querido amigo, lo habíamos platicado del hecho de que te digan nada o de que te envidien. Hay energías que también te las mandan, o hay energías que las vienes portando karmáticamente, o hay energías que simplemente las tomaste en el transporte, o en el lugar a donde fuiste, tu área de trabajo. Entonces, esto no es precisamente porque nosotros nos hayamos cargado, nos decían mal, sino también el día a día nos va a desgastar, porque somos energía, y este tipo de método, lo único que va a hacer es renovar nuestra energía. Correcto, correcto. Bien, vamos a continuar entonces, mi querido amigo. Adelante, hermano. El tema de las velas es muy extenso y muy, bastante importante. Mira, platicábamos, de entrada, también, para entender qué nos está queriendo decir la vela, tenemos que entender que la simbología es bastante importante, por eso es que no podemos ir a que, por ejemplo, nos lean la vela, porque hay también lectura de vela. Así es. Si la persona no sabe interpretar correctamente, tiene que saber perfectamente de simbología, para que sepa lo que nos está diciendo, porque tiene mucho que ver, por ejemplo, nosotros les enseñamos la parte básica, ya que encendimos la vela, ya como encendió la flama, ahora vamos a pasar a la parte de la acera, que simboliza la acera. La acera, cuando nosotros encendemos, ya tenemos la luz, ya vimos si ondea, si no ondea, si está baja, ojo, nos faltó una parte, la parte donde se nos apaga la vela, eso es falta de fe de la persona, y también que la situación no se va a concretar. Es cuando lo que reiterábamos, la aprendes de saber qué pasa, saber qué sucede, no, pues si ya estás pensando en que a ver qué pasa, pues no va a pasar nada. No pasa. Las cosas las tenemos que hacer, y tenemos que hacer que pasen. ¿Cómo? Pues con la fe, o sea, es lo único que se les pide, que realmente crean. Correcto, sí, que tengas la creencia. En el ser que tú creas, nosotros no nos estamos enfocando en una parte básica, o en una parte que tú digas, tienen que creer en esto, no, la parte esencial es la energía, y eso es lo que estamos trabajando. Les estamos enseñando cómo canalizar la correcta energía para que ustedes viven. De hecho, de hecho, tenemos aquí un mensaje de Adolf Bravo, que dice, Adolf, ¡Saludos! Dice, Maestro, cuando quiero prender una veladora, esta se apaga constantemente, ¿qué significa? ¿Es de mala calidad? No forzosamente tiene que ser de mala calidad, aunque sí influye también el material del que estén hechos. De entrada, podríamos verificar si podemos cambiar de material, ¿no? Ya que verificamos si no, y el material no nos está dando lo que estamos pidiendo, sí volvemos a retomar. ¿Qué significa? Que hay muchísima energía contenida en tu contra, y que también significa que la falta de fe, o sea, no tienes que hacer las cosas solo porque las tienes que hacer, tienes que hacerlas con toda la fe y con toda la esperanza de que las vas a lograr, porque eso también simboliza un proyecto tirado, pero vamos a recordar esto, que la primera parte de todo es mental. Exacto. Sí, nosotros vamos a ser casi invencibles si tenemos aquí en mente que lo vamos a lograr. Correcto. Sí, esa es, pues esa es la básica, mi querido Adolf, para que, porque, no, no, pero por lo que se percibe, pues no es tanto por el medio que trabaje, o por la parte de la calidad del elemento, sino más bien, la energía que tiene el amigo está bastante, bastante, sí, sí. Sí. Incrédula, muy, muy incrédula la energía. Tenemos también a Castro Juan, que dice, saludos, Rodri. Juanito, muchos saludos, aquí estamos, un saludo por allá, por ahí nos vamos a estar viendo pronto. En Cádiz dice, excelente información, se agradece, bien, todos bien, Cádiz, como siempre, bien fiel acá al programa Opus Magnum, un fuerte abrazo, mi hermano, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Si no es por ustedes, realmente esto no, no sería posible, y realmente le estamos sumamente agradecidos a todas las personitas que nos siguen constantemente. Un beso, un abrazo, muchas venciones y mucha buena vibra para todos ustedes. Tenemos también a Erick Omar, Galicia Valdés, dice, ¿qué velas puedo prender para cuidar mi negocio de malas vibras? Ah, bueno, en este caso ya habíamos trabajado o platicado, mi querido amigo, que la parte material o lo que es la parte de consolidación, primero tiene que ser la veladora de color verde, ¿sí? Esta parte, él la tiene que trabajar, pero es como vamos a empezar nuestro día, ¿sí? Antes de que empieces a trabajar, tú lo que vas a hacer es limpiarte con esta veladora verde, ya lo habíamos mencionado, en el círculo, desde, ajá, de cabeza hasta los pies. Ajá, y entonces ahí va a empezar a fluir, ya posteriormente, pues ya tenemos que observar cómo trabaja la vela, qué está haciendo, la flama, para que entonces podamos llevar ahí, la concreción de nuestra situación, pero en este caso las puedes alternar, tanto la veladora amarilla, como la veladora verde, porque es al momento. Perdón, entonces, que trabaje con las dos al mismo tiempo, nuestro querido amigo, y va a sacar, va a haber resuelto su problema demasiado pronto. Y también fundamental chicos, ese va a ser otro de los temas posteriores, pero bueno, ya que lo habló directamente, este, nuestro buen amigo, eh, ¿quién fue Adolf el que preguntó? ¿Quién fue? No, Eric, me parece que fue Eric. sí, es cierto, Eric. Entonces, Eric, pues nada más para fortalecer, estaría perfecto que pusieras, aparte de esas dos veladoras, tu, tu incienso de mirra, para que bueno, pues, te vaya este, fluido acá, saludando al buen felino, que ya lo tenemos en cabina, en un momentito ya. Saludos al amigo felino. Al, al felino y sus ruedos. Sus rodadas. Y sus rodadas. este, continuamos o continuamos con preguntas o. Eh, bueno, solamente tenemos, eh, bueno, como tal, nada más es, este, las, bueno, lo, lo que aparece aquí, que es, eh, qué alegría verles juntos, el buen Maho Martí, mi hermano. Ah, hermano, nos estamos viendo. Que estés bien de salud, canijo, este, espero que estés, muy bien de, de, que te fuiste ayer muy rápido de la, de la fiesta, y este, cualquier cosita ahí, ya sabes, un textito, y ahí estamos a la orden para el desorden. Estamos pendientes, amigo. Nos estamos viendo pronto. Mucha buena vibra para ti, hermano, bendiciones. Y este, continuamos con lo de las velas. Claro que sí, mira, bien, entonces, nosotros, ya, ya para, ya para ir cerrando, eh, vamos a tener nuestra vela, así de frente, cuando ya la encendimos, entonces, platicamos que, hacia este lado, va a ser nuestro lado derecho, hacia este lado, va a ser nuestro lado izquierdo, ¿sí? Con nuestra vela de frente. De frente, correcto. Bien, hablamos de la importancia de la rapidez que caiga, si la acera cae rápidamente al piso, quiere decir que también se va a concretar lo que estamos pidiendo. Porque está trabajando de manera fluida. Correcto. Bien, ahora, si se inclina, hacia el lado derecho, quiere decir que lo que estamos pidiendo, se va a conceder. Que va bien. Ojo, porque también lagrimea. Si las lágrimas son poquitas, chiquitas, significa que nos va a costar poquitas lágrimas. Pero si son más grandes, significa que nos va a costar mucho trabajo y muchas lágrimas. Bien, ahora, si se inclina hacia la derecha, no la acera. Pero si de la derecha se vuelve a inclinar hacia la izquierda, quiere decir que va a empezar bien lo que hicimos, pero va a terminar. Correcto. ¿Me explicó? Y viceversa, si inicia de izquierda a derecha, ajá, se va a llevar bien. Pero si vuelve a regresar, termina. La parte izquierda nos va a significar, o nos va a simbolizar en esto, el efecto negativo que va a tener la vela. Y la parte derecha, ajá, va a significar la parte positiva que vamos a tener. ¿Sí? Es tan importante. Sí. Muy importante. Bien. Entonces, es importante que sepamos esto, estos elementos básicos, ya posteriormente, ya si se dedican a esto, ya van con gente, pues ya también no les van a tomar tanto el pelo, los van a ver ya un poquito más sapientes de esto. Ajá. Por eso les comentaba, si es una persona, tiene que saber mucho de simbología, porque posteriormente, va a quedar la acera que se impregna, o la acera que queda debajo. Todavía esta tiene lectura. ¿Sí? O sea, vamos a ver si la acera tiene, vamos a ponerle figuras geométricas, vamos a ponerle que fuera un círculo, que significa que es perfecto lo que estamos haciendo, la perfección, vamos a recordar que el círculo es el, 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 vaya, la figura perfecta. Ajá. Entonces, va a significar que lo que estamos haciendo, bien. Ahora, bien, vamos a tener que significa, o si refleja un ave. Esto va a significar que las cosas van marchando bien, porque el ave significa volar, como tal, va para bien. ¿Sí me voy a entender bien? Así es. Ok. ¿Qué tal que se hace un uno acá? Ajá. El uno nos va a significar la brillantez, el inicio, la fuerza. ¿Sí? Por eso es que es muy importante, que sepan la simbología, de, de, de cuestiones de sueños, para que podamos interpretar correctamente. En este caso solamente es un plus, para que ustedes volvemos a lo mismo, puedan, de inicio, aperturar sus caminos, sepan cómo limpiarse, y bueno, pues, si tienen algo más a detalle, pues obviamente tienen que estudiarlo, o acudir con una persona especialista, para que los pueda apoyar con el tema. Claro que sí, eso es lo ideal, acudir con el especialista, si no, si no conocen en el tema, y si tienen alguna duda, pues, márquenos, escríbanos, ahí está, este, pues, les vuelvo a dejar mis, 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 sí, pueden contactarme, en Facebook, como maestro ro, también en Instagram, tenemos la página del munanzo, que es la de la casa, vaya, la casa, pues sí, religiosa, munanzo vence batalla, también en Instagram, o me pueden mandar un tiktok, también, ahí estamos en tiktok, y ahí podemos dialogar, como maestro ro, sí, maestro ro, también, en tiktok, en tiktok, sí, si tienen dudas, sobre este tema, sobre algún otro tema, o bien, que quieran que trabajemos, algún otro tema, en particular, pues, lo podemos ir trabajando, mi querido amigo, ¿no? para que se queden sin dudas, ahorita, pues, esperamos que lo que les estemos brindando, pues, les sirva de mucho, porque, honestamente, pues, es trabajado, es estudiado, y es brindado también de corazón, pues, para que crezcan, ¿no? Algo para que se entienda un poquito más, sea un poquito más, este, digerible, la información que les otorgamos, esta parte, es como hacer de comer, no es lo mismo comprar una sopa instantánea, donde pones a hervir tu agüita, cinco minutos, le avientas tu sopita, y listo, ya tienes tu sopita, aquí ya te pidan algo más elaborado, como una lasaña, como unos, este, chiles en hogada, o sea, aquí dependiendo la dificultad del trabajo, ¿por qué? Porque hay gente que trabaja muy, muy bien, y no porque trabaje muy bien, significa que lo haga para el bien, o sea, hay gente que trabaja muy bien, pero, pues, hay veces que así se chambea, o sea, tú vienes como cliente, y como dicen, el cliente lo que pida, yo estoy en contra de esto, pero me lo estás pidiendo, sabe las consecuencias, correcto, arre, pues, se hace el trabajo, y punto, ¿no? Entonces, definitivamente, en esa parte, deben de tener muchísimo, muchísimo cuidado, y mucha paciencia también, o sea, en automático, ustedes van a tener, también la capacidad de discernir, pues, si realmente están sintiendo un cambio, están en todo su derecho de, de, de cambiar de personitas, y si la persona con la que están yendo, no le está funcionando, si realmente le está funcionando, pues, meterle más fe, ¿no? O sea, realmente, esto es, el de cómo ustedes se sientan, es como cuando encuentras una pareja, ¿no? Estás con pareja, y dices, ay, no, es que, pues, sí, está bien guapa y todo, pero no, no me siento chido, porque la veo que se textea con otros morros, y, o sea, y dices, ahí vas tú poniéndole tus, 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 tus cuestiones en una balanza, y tú mismo determinarás, sí, aquí me siento bien, me siento a gusto, la verdad es que voy fluyendo, se me están abriendo los caminos, estoy empezando a sentir mejoría en cuestiones de salud, etcétera, 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 y en este caso, pues, igual, o sea, ya saben que les podemos hacer lo de la parte de la lectura, como ya lo mencionó el maestro Ro, aquí estamos, y sin ningún inconveniente, igual me pueden mandar mensaje en lo que es la parte de la lectura del tarot, es, ya saben, tecuchillo show, perchonische, cuáles son los, mis, mis redes sociales, eh, recuerden que también vamos a estar ya sintonizándonos en reportaje urbano, para que, bueno, pues también más, esta información llegue a más personitas, y pues, este, podamos estar, eh, pues en sintonía con más gente, que podamos, eh, poderle ayudar a abrir sus caminos, y pues de antemano, obviamente, nuestro bellísimo público, nuestros radioescuchas, y televidentes de Radio Mix Valle, que les mandamos un besote, un abrazote, eh, mucha buena vibra, muchas bendiciones de corazón, desde el alma, de verdad, de verdad, se los digo de corazón, este, siempre, tenemos otra preguntita, mi querido amigo, si, 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 adelante, adelante hermano, adelante hermano, adelante, 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 ok, tenemos, ah, ok, bueno, tenemos, tenemos unas preguntitas, dice, mamá Ortiz, que alegría verlos juntos, ya le hemos contestado, un abrazote, mi hermano, gracias, mi hermano, saludate, Adolf Brau, eh, Brey, dice, hay varios tipos de incienso, como saber cuál debe, cuál debo usar, ahorita recomienda el de Mirra, eh, debo siempre combinar vela e incienso, no forzosamente, ahorita, obviamente, se les está diciendo, por la parte que preguntaste directamente, para el negocio, entonces, para el negocio, pues, es muy importante la parte del, pues, para vibrar, lo que pasa es que, mira, el incienso, eh, canaliza la energía, con la cual tú quieres vibrar, correcto, el incienso lo que va a hacer es, liberarte de todas las energías que hay, en el ambiente, en este caso el humo, lo que hace es, este, quitar todo lo que, disparcer la porquería, pum, la saca, y es por eso, que como entra mucha gente, digamos, entra cierta cantidad de gente a tu negocio, pues, es muy importante la, pero, o sea, no es lo mismo en tu casa, que es, digo, no sé, pero, en algunas casas no entra más que, pues, la gente de la casa y punto, ¿no? No van invitados, no van gente, este, amigos, no va nadie, no hay tanto tema, pero, en la parte del negocio, pues, para tener como que más limpio, si es recomendable la parte del, del incendio, sí, sí, sí es muy recomendable, honestamente, sí, sí, lo ideal es que utilicen las dos al mismo tiempo. Y tenemos a Jen Sánchez, que dice, saludos a ambos, excelente tema, gracias, mi fresita, un besote, ya sabes que también te quiero muchísimo, y que andamos ahí, a la orden, pal desorden. Y tenemos a, bueno, rapidísimamente, a Becky Rodríguez, de Lira, que dice, por ejemplo, esa interpretación de las velas, que lloran, pueden también, interpretarse en los sirios, de velación para difuntos. Sí, mira, esa parte sí. He escuchado algo acerca de eso. Sí, 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 mira, sí es correcto, porque, vamos a recordar que, la parte energética, continúa, sí, porque el ser que ya no tiene vida terrenal, pues, sigue su andar en la vida, energía, sí, correcto. Entonces, no por el hecho de que, que ya haya concluido aquí, quiere decir que el camino que venga, ya sea sencillo, o que ya lo haya librado. Eso también va a significar, problemas para el funto, o para la energía que ya no, ya no tiene cuerpo, o lágrimas, o penumbres, o hambre también, porque también lo pasan, entonces, entonces, sí, 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 es muy, muy, muy importante esto, y sí, sí, tiene una relación directa. Es correcto. Cabe mencionar que, la parte de, de, lo que le estamos platicando, la parte espiritual, pues, de alguna manera, va directamente a la energía, chicos, chicas, y te cuchillo maníacos, va directo a la energía, entonces, es obvio que si el ser, el difunto, pues, ya no, ya es la pura materia, la pura parte física, pues, obviamente, lo que va a impactar, es la energía, que se, que está descendiendo, que está desertando, de, de la materia, y que de alguna forma, pues, va a trascender, porque recuerden que la energía, no se construye, ni se destruye, solo se transforma. Nos vamos con los dos últimos comentarios, que dice, Adolf Breit, dice, saludos a los otros. Saludote, sabale a Richie, vale, saludos, saludos, besote, gracias por sintonizarnos. Y tenemos a Castro Juan, Ro, mucho gusto saludarte, ahí estamos. Estamos al pendiente, mi querido Juanito, gracias por sintonizarnos. Ah, YesST, también que lo está viendo, te mando un besote, Milles, ahí estamos a la orden, pal desorden. Y este, bueno, pues chicos, el día de hoy, prácticamente, hemos concluido, ¿quieres decir algo más, de las, de las velas, Ro? Pues, porque obviamente, nos vamos a quedar con muchas dudas, muchas cosas, es muy importante que le escriban directamente, al maestro Ro, o a su servilleta, al tecuchillo show, para que bueno, puedan surgir, estos son temas extensos, y que bueno, pues, les tenemos que dar seguimiento, obviamente, el siguiente tema, tiene que ir agarrado de la mano de, de este, ¿no mi hermano? Vamos a, vamos a preparar justamente, ir viendo amuletos, vamos a trabajar sobre los amuletos, ok, vamos a trabajar también sobre los medios de adivinación, para que las personas, los diferentes medios de adivinación, para que las personas también sepan, o más o menos se vayan orientando, hacia donde se quieren dirigir, correcto, porque hay partes donde, si tenemos que entender, que, hay, lugares, o hay, acciones, donde las energías, si piden reciprocidad forzosa, por eso es que, también tenemos que tomar en cuenta, donde nos vamos a meter, y donde no, correcto, vale, esa es la parte muy importante, bueno, eso es lo único que queríamos agregar, pues, muchísimas, muchísimas, gracias, por habernos sintonizado, las preguntas, muy interesantes, esperamos que les haya gustado el tema, correcto, entonces, pues, por mi parte, sería todo, mi querido cuchillo, adelante, adelante hermano, pues si, realmente, si tienen alguna duda, de algún tema que quisieran, y les interesaría, que platicáramos posteriormente, sin tema alguno, pueden dejarlo en los comentarios, los vamos a estar checando, o, como les mencionábamos, ya las redes sociales, del maestro Ro, o de Te Cuchillo Show, a la orden pal desorden, y, pues, no, no nos queda más, más que, obviamente, agradecerle a toda la audiencia, ya por último, Chuz Antillán, dice, bien, yo si quiero, mi amuleto, ja, 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 son, grandes hermanos, buenos programas, felicidades a los dos, gracias mi hermano, claro que si, te amo mi carnal, y bueno, pues, ahora si, esto sería todo, por esta bellísima noche, y, pues, que se la sigan pasando, a todo dar, un excelente fin de semana, a todos los de Radio Mix, disfruten, disfruten su fin de semana, gracias, hasta luego, pa'l desorden, bye. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo, Radio Mix Valle. Hola amigos, yo soy Rose Sosa, y los invito a sintonizarnos, todos los lunes, en punto de las 8 de la noche, en mi programa, su programa, La Habitación Roja, aquí, con Rose Sosa, en Radio Mix Valle de Chalco, no olviden sintonizarnos, 32.1. Si eres músico, cantante, artista, o tienes algo que compartir, con el público, contáctanos a los números, 554-244-2338, o al 558-922-0337, en Radio Mix Valle, tenemos un espacio para ti. Hola, hola, soy Sumae R.D., y les invito a que sigan sintonizando mi música, y demás, solo aquí, por Radio Mix Valle. Hablando Derecho, los martes, a las 18 horas, Tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle, 32.1. Te invitamos a nuestro tercer aniversario, aquí, en tu casa, Radio Mix Valle de Chalco. Estás invitado, tenemos las puertas abiertas, para todos los que gusten venir, el próximo 20 de julio, jueves, a partir de las 4 p.m. de la tarde. Hola, hola, ¿qué tal familia, mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Reni, y quiero invitarnos a todos ustedes.